Buenas noches, estamos de noche hoy, vacaciones de invierno. Me dijeron que va a venir hoy a la clase un gran tenista, el señor Rafael Nadal. ¿Qué tal Rafa? No, no es Rafa, es Alan Nadal. No, 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 Gustavo, Rafa es mi primo lejano al cual mi padre le enseñó a jugar. O sea, entiendo. Ah, mira, lo tenemos que traer acá a ver si nos pasa un chinchotas. No, yo todo bien, por suerte. Contento de estar nuevamente acá. Sí, es el segundo video que hago para el canal. Para tanto te molesto, porque necesito tanto éxito que estamos teniendo. Te cuento una cosa, Alan. Empezamos con esta nueva sección, que hoy es la quinta, el legado de Boresky. Y contento porque la primera clase ya tuvo 500 visitas. Un montón, pero muy bien ahí. Parece que la gente está muy interesada en ver otras cuestiones, porque en general los canales pasan cosas de actualidad, táctica, porque las partidas vistosas tienen táctica. Y viste que la táctica uno puede llegar a adquirirla viendo ejercicios. Yo lo recomiendo eso muchísimo. Pero es estos matices estratégicos que hacen que una posición que a primera vista pueda parecer igualada, se pueda resolver a favor de alguno. Necesita un trabajo un poco más analítico. Y en este camino está esta sección. Estoy con todos, con Boresky y con todos sus discípulos. Tengo acá muchos libros sacando posiciones. Hasta me di el gusto de pasar una partida mía en la partida anterior. Tratando algún gustito uno se da. Pero hoy, queridos televidentes, no es la partida de Gustavo. Eso quiere decir que va a ser buena. Hoy va a haber buen ajedrez. Hoy vamos a ver buen ajedrez. ¿Y vos cómo andás? ¿Estás bien compartiendo? Yo todo bien, por suerte. Acostumbrándome a esta vida de si cuarentena, no cuarentena, si cuarentena, no cuarentena. Un día sí, un día no. Y con el ajedrez, volviendo de a poco. Tuve mis épocas de desaparición total, pero de a poquito vamos volviendo al ruedo. Me habrás escuchado decir que, bueno, ya hace 50 años que juego, que uno nunca abandona el ajedrez. O sea, yo también tuve como vos, porque tantas etapas de mi vida, de estudio, de matrimonio, de servicio militar, mirá todas las cosas, de laburo. Sí, me imagino. Porque uno siempre está. Y eso es lo más rico que tiene, que es un, yo siempre lo defino como un bien cultural, más allá del nivel de juego que uno llega a tener, eso, aparte. Es un vehículo de comunicación, integración, para compartir. Y que, bueno, te va a hacer caer toda la vida. Vas a ver que cuando seas grande te vas a acordar. Gustavo me decía y yo, voy a que te vas a hacer, que era antes ahí, por ahí con mis hijos y demás. Y todavía vas a hacer los libros de ajedrez y te vas a acordar de tus amigos de la infancia, de la adolescencia. Me van a acompañar toda la vida. Especialmente los libros me van a acompañar toda la vida. Bueno, mirá, estamos aquí en esta posición. A ver si yo creo que hay que poner acá también a Ana. Creo que es así, me dijeron. Bueno, acá está más linda, ¿no? Sí, se ve un poquito más grande, sí. Se ve un poquito más grande. Lo que yo no sé acá, Alan, porque viste que yo soy medio... Yo quiero que jueguen las negras, y no sé si la programé para que jueguen las negras. Ok. Fijate, toca las piezas negras y si no, les toca las blancas. Claro, pero yo quiero que jueguen las negras, ¿viste? Si no me equivoco, tenés que ir a los tres rengloncitos que hay abajo a la derecha. Ahí estamos. Y quiero girar el tablero, vamos a girar el tablero, ¿qué te parece? Así lo iba por negro. Le seguiría tocando igual a las blancas, creo. Ah, bueno, pero yo logré dar la vuelta. Estamos haciendo una cosa. Para los televidentes, les estamos enseñando cómo dar vuelta el tablero en liches. Esto es ajedrez para principiantes. Bueno, y ahora es como debería ser, para ver a Alán, acá que me da una clase de liches. Yo creo que es yendo a editor de tablero, hace años que no entro a liches, pero creo que es editor de tablero. Creo que vas bien, ¿eh? Estoy tomando un examen, pero la realidad ya lo tengo claro. Acá hay que poner que jueguen las negras. Yo creo que ya hacía varios que están desmayando que haya aprendido a hacer esto, pero bueno. Ahora como era, ahora tengo que volver al otro tablero. Ahora tenés que ir a tablero de análisis. Bueno, nos divertimos un poquito. Este es como nuestro mural. Igualmente, comparado con las clases que uno siempre daba en los murales, esto es más rápido que haya que tocar. Porque en la posición del mural uno tenía que poner la posición y a ver si me equivoqué. Yo me apartaba para la hora de estar bien puestos a las pies. Pues si pones algo mal. Te cuento, hace muchísimos años, en el instituto, fui a unas clases con alguien que falleció, ya un maestro internacional llamado Marcos Bronte, un cordobés que era fantástico. Y recuerdo que una vez nos puso una posición muy compleja y después de 40 minutos nadie sacaba nada y todos teníamos idea, porque era muy táctica. Y se apartó, le decíamos el turco a Bronte. Miró y dijo, ah no, perdón, en el reino estaba acá, estaba al lado. O sea que habíamos 40 minutos acá. No habíamos visto nada. Bueno, te cuento en qué andamos. Estamos incorporando elementos para Nancy de la posición. Sacaba de Boreschi y de sus discípulos. Ya estuvimos viendo pensamiento abstracto. El rey centralizado en los finales. La teoría de los ganchos, que son los puntos de contacto. El concepto de dos debilidades. Todo esto lo hemos visto. Y hoy vamos a engancharnos con un elemento más que sirve mucho para jugar finales, que es el de dominación. Es un concepto que es muy fácil, bueno, como la palabra lo dice, alguna pieza va a estar dominando a la otra. Y que también Agar lo pone como algo muy importante, porque hay posiciones donde el muestre y demás, donde, ya te digo, parece que la partida es irremediablemente tabla, sin embargo hay una pieza que está dominando a la otra. Y que va a cumplir una función. Vos sabés que, dada esta posición, cualquiera podría pensar que es que es poniendo un problema. Sin embargo, esta partida, digo, la jugó de prioriachi, pero no es la actual, porque esto fue en 1988, así que debe ser pariente de en época, calculo, o un homónimo, con uno que se llama Polobodin. Y la partida ya tiene unos cuantos años. Pero, ¿verdad qué interesante? Esta, por supuesto, es la parte final. Vamos a pensar con Negras. Bueno, primero decime, ¿qué estás mirando? ¿Qué te parece? A simple vista, lo que yo veo, o lo que trato de ver, es cómo ubicar el caballo para que, justamente con el tema de dominación, quede superior al alfil. La primera jugada que se me ocurre es caballo C3, pero con un A3 yo siento que se me acaban las ideas y los sueños, así que tendría que buscar algún lugar donde reubicar el caballo. Bueno, pero espera, te voy a interrumpir. Primero te voy a felicitar y segundo te voy a retar, ¿ok? Siempre hay que analizar un poco más. Caballo C3, perfecta. C3, perfecta, pero no la hizo. Ahí empieza el primer detalle. Hay una jugada, Alan, fantástica. Increíblemente que está escondida. Tiene que ver con la dominación del caballo sobre el alfil y que se basa en un pequeño truquito táctico, ¿no? Entonces, vamos a seguirla porque hay chicos más chicos que nos miran por el interesante que estamos hablando. Mirá, te voy a presentar, mirá que juegas guitarra. ¿Le gustó o no le gustó? No, sí. Arribles, ¿no? No, sí. Muy bien. Muy buena. Porque si toma el caballo, hacemos peón por A3 y el peón es inalcanzable. Ya coronamos dama en dos movidas. Si no, bueno, te lo como yo, también es un doble. Claro, en F4. Bueno, la primera conclusión que podríamos sacar hasta ahora, que recién arrancamos, es que el caballo es superior al alfil. Más que nada porque el alfil está medio encerrado, choca contra sus peones F5 y F4, y el caballo es más libre, ¿no? Tenemos una amiga que quiera aprender ajedrez. Ahí está, también le vamos a que nos diga alguna jugada a todos. Decirle que contribuya. Por lo tanto, las blancas jugaron al alfil F1. ¿Vas a ver qué posición interesantísima? Yo primero pensé que era una composición, pero no es una composición. O sea que a veces en partidas vivas, se puede llegar a jugar posiciones bastante artísticas. Ahora las blancas jugaron al alfil D1, desesperada. Todavía, si uno lo mira, y dice, por ahí todavía hay tablas, todavía por ahí me salgo. Y hay cansa de tablas todavía. Todavía hay cansa de tablas, hay que jugar con mucha precisión. Pero acá, ahora me voy a recurrir a todo lo que te enseñaron de chicos de finales. Sabemos que si los peones están trabados, si alguno gana a la oposición y puede hacer esa maniobra de rodeo, termina ganando. Pero al revés. Si, por ejemplo, las negras quisieran entrar en la posición de blanca, pero si el blanco ganara a la oposición, el rey no pasa nunca en la partida de tablas porque no hay por dónde entrar. Claro. Pero en este caso, hay otro truquito. Las blancas jugaron B3. Y mirá qué lindo, porque si ahora el filpor, caballo jaque, ¿no? Si quieren lo vemos. Al filpor, caballo jaque. Algunos no conocen este tema que vamos a dar obvio, les diría que agarren un grito y les expliquen el concepto que expliqué antes. Oposición, ahora viene el famoso rodeo y cae el peón de D4, irremediablemente. Y acá, las negras están ganadas. Las negras estarían ganadas porque hay peones, porque recuerden, esto lo reitero conceptos, que si el negro no estuviera en los peones del flanco de rey, cuando el negro hace rey por D4, el blanco hace rey por D2 y está blanco al final. Porque necesitamos al rey en sexta para ganar. Pero en este caso, como hay peones por el otro lado, yo me iría a comer aquellos peones que es largo el peón de E y hace, ¿no? Sí. Porque está claro que se ganaría. Bueno, el segundo truquito que hay, un P3. Pero vos decís, ¿ya ganó? No, porque todavía el blanco puede hacer rey de D2 y amenaza comerse el peón, ¿no? Sí. Entonces ve, y acá llegaron las blancas suponiendo que otra vez podía hacer tablas. Y ahora las negras jugaron caballo B4 y alfil B1. Bueno, acá está interesantísimo el final porque si uno se apura con negras podría llegar a ser tablas, ¿sí? Si uno se apurara, digamos. Entonces hay que pensar de nuevo en varios conceptos. Uno, el que yo ya dije en los finales, que no es técnico, pero que es muy importante tener en cuenta que no hay que apresurarse. Eso te lo va, desde Capablanca hasta el día de hoy, todos los finalistas, entre ellos el gran Petrocia, que ahora vamos a ver algo de él, eran de dar vueltas porque en algún momento por ahí hay que parar la pelota, como quien dice. Y el otro tema que me gustaría que también viera, seguramente lo conocés, pero para mucha gente nuevo, es la cuestión de triangulación. ¿Qué es una triangulación? Llegar a una casilla y después le corresponda invertir a quien le corresponde jugar. Claro. Hace una pequeña vueltita, en vez de llegar en una a la casilla llegamos en dos, pero nos conviene que juegue el otro. Todo esto pasó, aunque parezca acá la jugada la dejo a los estudiantes que quieran mirar. Si rey b5 el final posiblemente sea tabla. Mirá que interesante, ¿no? La jugada más directa puede ser tabla, pero esta es la jugada ganadora. Porque al rey c3, acá triangulo, esta es la idea de triángulo, ¿no? Un triangulito. Rey b5 y acá de nuevo, si rey por b2 me metí en c4 y gano, ¿no? Pero sigue, mirá que interesante. Rey b3, el otro tampoco se deja sanar, ¿no? Y acá ¿cómo seguimos? Y acá ¿cómo seguimos? Y acá ¿cómo seguimos? Bueno, vamos al caballo c6. Sí, caballo c6, rey c3, rey a5, rey a4. Muy bien, sí que quisiste decir esta, porque amenazamos a defenderlo, ¿sí? Rey por b2. Y caballo por d4. Bueno, ahí tenemos caballo por d4. Pero vos sabés que no hizo caballo por b4. Hizo rey b4, decime que sí. No, mirá, esto es lo que más me sorprende, lo dejó en Sussman, mirá que jugada, caballo b4. Si vos sacás el alfil, obviamente al d3 no podés. Sí. Bueno, el final que te gané antes, el final de Reyes. Mirá vos que es lindo. Es lindo, ¿no? Pero esto es una partida. Entonces, única, rey a3 y las nacas abandonaron. Una obra maestra en una partida viva. A mí me asombró tanto esta posición que la suelo mostrar, la descubrí hace muy poco, porque, insisto, yo si hubiera visto esto, digo, esta es una posición armada. Totalmente. Sí, sí, sí. Tiene muchísimas conceptos para ver y tener en cuenta. Claro, un claro caso de dominación de caballo sobre alfil y otros conceptos que tienen que ver que hemos visto finales de Reyes y eso hay que conocerlo. Alan, acordate que nosotros damos muchos consejos. A mí, el chiquito, me dieron unas clases de finales de un señor que se llamaba Felicismo de Club y fueron muy buenas. Oposición, cuadrado, triangulación, mucho susba, mucho susba, cosas, cortar el rey, ya todas las que te digo que son. Todavía, como dijimos antes, así como el ajedrez está toda la vida con uno, estas cosas están toda la vida con otro. Bueno, ¿qué te pareció? Primer ejemplo para que entres en calor. La verdad que es muy interesante porque a simple vista parece que es un final común y corriente, pero tenés muchos conceptos estratégicos para tener en cuenta y trabajar la partida. Inclusive, yo no te voy a mentir, cuando se jugó Rey B6, yo antes había analizado Rey B5, Rey C3 y caballo C6, pero dije, acá no gano. Entonces el chiste era Rey B6, Rey B5 con la triangulación. Muy bien, estás perfecto. Bueno, estoy en otro editor del tablero. Bueno, yo voy poniendo la posición, te voy preguntando, bueno, acá hay que limpiar el tablero, esto es lo que he aprendido, esto es lo que he aprendido. Acá llegaron mis conocimientos. Claro. Te digo que tuve un año para aprender esto, pero bueno, lo importante es que te acostumbraste a la digitalización del ajedrez. Sí, la verdad, ahora que estoy bromeando, pero te digo la verdad, ahí veo siempre quiebres generacionales. Me cuesta muchísimo más y por ahí viene un enano y me dice, no, toca acá, no, es que está fácil, es fácil. Pero bueno, vamos tratando de no quedarse atrás. Claro, lo tengo que actualizar. Claro, yo siempre usaba murales y la pandemia me hizo que buscáramos otras herramientas. Bueno, a ver, una pregunta, vamos a volver a 1958 y para que nadie me pueda cargar antes de tiempo, yo no había nacido. Te lo estábamos a preguntar. Te lo estábamos a preguntar. No me estábamos a preguntar. Yo todavía no había nacido. Estaban dos años para ese acontecimiento. Recordar que yo soy el mismo año que Maradona. Sí, cierto, cierto. Y bueno, a ver, yo te digo, diga, Petrocio, más allá de que sea un jugador armenio, ¿qué otras cosas te mueve? No sé si le has prestado atención a su juego, poco, mucho, ¿sabes quién es? Sí, sé quién es, pero puntualmente en su juego yo cero elegir. Ah, mira qué bien, entonces esto te va a venir muy bien. Bueno, yo te lo presento, Tigran Petrocián fue campeón mundial de ajedrez entre el año 1963 y 1969 después de desplazar a Bob Willink y antes de Spassky. En ese, claro, después que Spassky es campeón mundial, Tigran sigue luchando de ahí. Te cuento algo, ahora estoy en una comisión ahí porque voy a opinar un poco sobre que van a cumplir, cumplir, perdón, 50 años desde el match Fischer-Petrocián que se hizo acá en Buenos Aires. Y a partir de ahí ganó Fischer y Fischer desafió a Spassky y luego fue campeón mundial. Con lo que te quiero decir que Petrocián si bien lo habían sacado del título seguía peleando. Petrocián era la antítesis de Fischer. Fischer era un jugador explosivo pero no táctico, digo su personalidad, era arrancador. Además, Petrocián era una persona bien baja, muy típico armenio, era sorbo, pasaba un aparatito, muy humilde parecía y su estilo de juego era bastante parecido a como él era. Tranquilo, tranquilo como algo de pozo, muy tranquilo, pero vos sabés que me pasó algo con Petrocián, yo lo pude estudiar realmente de grande porque uno se hace y tiene los ídolos de acuerdo a cuando va surgiendo y el mío era Beboificio. A mí me parecía que Petrocián era un partido. El de muchos, ¿eh? El de muchos. Y cuando llegué a estudiar seriamente las partidas de Petrocián me pareció un genio total. Uno de los jugadores como dijo el maestro Casparo y que de eso sabe geniales predecesores, posiblemente el más profundo de toda la historia. Tenía un concepto impecable. Por eso yo les recomiendo a los chicos que bueno, si se entusiasman con Casparo está muy bien, ¿no? Los que estudian en el pasado, si ven partidas de Fischer está extraordinario, pero no dejen de ver para mí qué es lo que aportó Petrocián en el ajedrez. Y otro tema que te quería contar, Alan, es que qué rico es el ajedrez, por qué es tan difícil, porque dos jugadores tan disímiles como Miguel Tal y Tigán Petrocián con un enfoque totalmente distinto del ajedrez, los dos llegaron a campeones mundiales. Esto quiero decir que uno tiene que ser... ¿Cómo definirías tu estilo? ¿Cómo juegas? Hace muchos años que jugás. Y hace ya 11, 12 que juego más o menos. ¿Cuál sería tu ídolo? Mi ídolo, mi ídolo, así medio como al aire, es Rapor. Mirá. Es Rapor, es Rapor, pero por cómo se manda el muere siempre. O sea, cómo se manda el muere, cómo no le tiene miedo a nada. A ver, para quien no lo conoce, vamos a dar un poquito más de información. Es un gran maestro que no está entre los primeros 5 o 10, pero que siempre... ¿Sabes cómo conocía Rapor? No sé si tenemos la misma influencia. Por Fabián Fiorito me dijo, mirá para qué, este pibe. Sí, no, por Fabi no, yo ya lo conocía de antes. Ah, vos conocías de antes, me dijo, pero no podés dejar de ver partidas de Rapor. Y yo, qué loco, ¿qué estás haciendo? Es un lance atrás de otro, pero un lance con lógica. A veces no, a veces no, pero muchas veces sí. Y yo mi estilo de juego a veces... Yo lo separo. Con blancas, cuando juego con blancas es bastante agresivo. Yo soy bastante agresivo. Sí, soy bastante agresivo. Con negras depende si es una siciliana, o si es una nipsoindia, soy como más tranquilo y juego un poquito más de lo estratégico. Mirá vos. Bien. O sea que tenés influencia de varios lugares, por lo tanto, todas las partidas... Mirá, y después, algo más. Estabas hablando de un estilo de Rapor que es a todo grado, ¿no? Sí. Petrocián no era así. Petrocián te digo era una mezcla de Capablanca y de Nizovic. Porque por un lado era cristalino, pero por otro lado era medio rebuscado a los Nizovic. No era bien Capablanca. Capablanca, vos todas las partidas que ves de Capablanca están muy claros que quiso hacerse. Por ahí lo hizo bien o mejor, mal, pero perfecto era jugando de la aparición y Nizovic que aportó al ajedrez un montón de cosas era un jugador bastante rebuscado. Difícil de entender, muy interesante, por supuesto. Era una mezcla, era una mezcla de esos dos y con eso llegó a Campeón del Mundo y tiene partidas memorables y maniobras memorables de Petrocián. Pero acá vos, fíjate, en esta posición él jugaba con un maestro llamado Vanik en 1958, por lo tanto no era todavía campeón del mundo y evidentemente estaba charlando con vos para que la gente mire el tablero, la blanca está mejor. Más allá de que uno no sepa cómo ganar, si va a ganar, cómo será. Se ve que hay un caballo en E4 muy bien situado, que el alfil de E7 no parece muy bueno y que hay que, ¿qué otra cosa verías de debilidad para las negras? Hay una breve sobre expansión en el flanco rey que los peones chocan con su alfil van del mismo color, así que el alfil es como un peón más en E7 y el caballo la verdad no tiene muy buenas casillas a simple vista, habría que tratar de reubicarlo, yo lo reubicaría por C8 y trataría de cambiarlo por D6, pero hay que tener cuidado. Ah no, el peón de A7 es incomestible porque te juego ese no creo que te lo puedan comer, no, claro. No, sí, es incomestible. Así que yo trataría de jugar un caballo C8, caballo D6, cambiar algunas piecitas y aguantar. Y aguantar. Ese sería mi plan, aguantar. Ese sería el plan para las negras de defensa. Algo más te quiero señalar, está muy bien lo que dijiste, pero hay algo más que lo estamos viendo en las clases anteriores. Una es la teoría de los anchos, que son peones que están avanzados a veces en cadenas, que permiten puntos de contacto. Por ejemplo, eventualmente el blanco podría llegar a tener un F4, no sé si lo va a hacer, pero digo, en algún momento puede haber un F4 que hay que tener en cuenta. Y después digo, claro, mirá, estos pensamientos abstractos. Y yo me agarraba al rey de ese uno y vos me decías, ¿de dónde lo ponés? Lo pongo en F5. Totalmente. Y agarraste Catalina. El rey ya participa en el final y entra. Vos sabés que la otra vez que la partida que yo mostré una que había jugado, le mostré a Agustín Villarreal, se definió por ahí por casillas débiles de color blanco en el flanco del rey. Sí. Así que fíjate que todos los elementos que hay que tener en cuenta. Con todos esos elementos de ninguna manera uno está ganando. Porque, como vos bien dijiste, el caballo en B6 puede mejorar, el rey en C7 no está mal. Los peones, o sea, si yo tuviera que corregir los peones negros pondría G5 en G7, pero nada más. Inclusive, si ahora le toca a la blanca, mi primer movimiento que al final sin pensarlo es G4. Bueno, ese es el que yo pensé y es para tener en cuenta lo que dijo acá que Petrociano posiblemente haya visto cambiar todas las torres en G4. Igual estaría un poco mejor el blanco, pero es casi una jugada que a mí me llamó la atención cuando la vi. Porque yo pensaba que el alfil en C7 es un alfil malo defendiendo. No, es que esa es la que se me fue y que me iba de las manos. Caballo C5 para caballo E6 y si alfil C5 alfil por, por ejemplo, tenía yo mi alfil. Pero jugó alfil C5. Esta es la primera jugada que llama la atención de Petrociano. Para que veas el concepto profundo que tenía. Sí. ¿Qué crees? Porque acá hay un concepto que yo lo vengo incorporando y diciéndolo que es dagar. Este es de las dos debilidades. Los entrenadores estos te dicen que cuando hay una sola debilidad poné que fuera F6 no es suficiente para ganar una partida porque si bien todas las piezas del otro están pasivas están defendiendo esa debilidad vos pones todas las tuyas atacando esa debilidad y si no hay otra cosa uno aguanta. Claro. Tengo toda la gente tengo cuatro que me quieren empujar la puerta y yo tengo cuatro que la defienden. Obviamente más fácil empujar que defender pero bueno. Y acá el tema es buscar otras alternativas y ahora vas a ver esa jugada qué interesante que es porque ahora jugó torre por D1 bueno obviamente las negras quieren cambiar piezas ¿no? Sí. Alfil por caballo por y Petrociense tenía toda la fe de ganar este final. Esa jugada te la paso un poquito rápida porque son bastante lógicas ¿no? No se puede hacer F5 y ahora viene la jugada de Alan por eso te felicité cuando dijiste G4 porque vas a una jugada clave pero la jugada no la tenía fuera de su plan sino que la hizo en el momento que él vio que le tenía. Ahora bien vos con G4 acá decís gana el banco No estamos lejos de ganar estamos lejos de ganar todavía Hay que trabajar y mucho Claro Les aviso a los que están mirando no es que ah ya ganó pone un rey en F5 no primero que el rey no sé por dónde pasa eso hay que verlo y segundo vuelvo a esto Alan al concepto que si hay una sola debilidad que es la de F6 no nos va a alcanzar Tenemos que crear otra Bueno las negras acá buscaron un poco de contrajuego lo cual no se puede criticar porque bueno está tratando primero de evitar una expansión de peones en el flanco de la daba y por ahí una 4 más adelante entonces vino torre de 3 ya la torre busca mejores destinos Se podría ir a F3 tranquilamente Ah Ahí está la defensa Tranquilo Raí 6 Vamos Vamos trasciendo al rey fundamental B6 Bueno ¿Qué hace Banik? Está viendo que si es necesario juega un caballo C5 y si no ve cómo le ganan por más que le doblaran peones después abre una 4 podría ser algo interesante ¿No? Por eso que Petrosian juega torre F3 ya toca la debilidad Claro Y ahora se viene rey de 8 y rey de 7 y de nuevo insisto en esto disculpen que sea medio para los que nos están mirando el concepto de F6 que es debilidad no alcanza para ganar entonces Petrosian comienza hace un A3 con la idea de B4 y expandir el flanco de la dama B4 es el 5 lo va chicando ves que va buscando otras cosas ¿No? Bueno yo no sé si acá la mejor jugada es porque yo no la hice ponerle con módulo yo voy mal al estratégico esta jugada no me gustó pisos negros pero no sé si hay alguna mucho claro porque me parece que sé no sé cómo la ves vos pero sé de 5 ¿No? Sí y me hace C5 y yo te hago caballos de 3 caballos de 5 sin pensarlo o sea primero me encargo que no pueda jugar E4 claro pero meto el caballo de 5 que toca F6 toca B6 el caballo de 7 está clavado ahora vamos a pensar este registro tiene un nivel de MI este jugador ¿No? Sí ¿Qué hace C5? porque evidentemente le molestaba mucho B4 y C5 de blanco claro y si se abría yo estaba mirando también cuando me hice el final otra vez que si había cambios en el flanco además el blanco se podía hacer medio salame digamos o jugar torre a 3 y meterse con la torre ahí tenemos otra debilidad ¿Ves? ahí hay otro elemento entrar por atrás ¿No? entonces a mí me pareció que quiso cerrar la posición directamente vos fijate que dentro de estas clases que venimos viendo bueno la partida que yo había mostrado con Cori me había dicho un C5 que no me gustó cerró y justamente trabajé las casillas y después a mí hemos visto una partida de Anderson hicimos un homenaje con Marcelo Tempone que también Marcelo jugó un C5 posibilitó que le hagan a 4 a 5 y se le metieran por las casillas y hasta qué punto a veces un C5 así puede ser buenísimo si cierra todo pero si deja huecos por ahí no es la mejor jugada ¿No? entonces una lo hay aquí bueno algo típico de Petrosian mirá hay un libro de Fischer que lo debes conocer que se llama 60 memorables games con 60 partidas donde comenta una partida con Petrosian y uno de los comentarios me dio mucha gracia porque dice que a Petrosian le gustaba jugar al gato y al ratón porque era repetir maniobras tipo tenis ¿Viste? que pelotean como para el castato y fíjate ahora vuelve por aquí entonces las niebras juegan torre y torre de 5 reubicó la torre ¿No? ¿Cuál es la idea de Petrosian? meter una torre de 5 y un caballo de F5 con lo cual las casillas de color blanco son buenas como para ingresar con piezas ¿No? entonces vino caballo F8 caballo G3 todavía no ves como ganar no me digas que ya lo viste no, no, no yo tampoco yo porque la ve rey G8 fíjate que jugadita lo Petrosian Petrosian y podía no dejarte hacer nada ¿Viste como dice el fioro a veces? decime que juega el 3 decime que juega el 3 muy bien esa estás atento decime que juega el 3 nada nada entonces caballo C7 torre D1 y caballo C20 evidentemente el negro se conforma con el empate claro y ahora viene la última maniobra que es rey de 3 es pasar el rey esta cuestión de reacomodamiento es muy abstracto para pensar el final ¿Cómo fue reacomodando las piezas en función de 3 casillas ¿No? D5 D4 D5 D5 y son las casillas fundamentales por las cuales se puede manejar claro el negro tiene que hacer defensa pasiva y decir a ver si alcanza para defenderme ¿no? bueno ahora ya ya que existo ya vamos regresando mirá mirá esta de Petrosian ¿Vuelvo? ¿Qué bonito este hombre? es malo va era malo si hay alguno nervioso acá che negro decilo decilo tigra y ahí lo dice tigra mirá de qué fue a 4 los va dejando en sus porque ojo que ahora si mueves al rey si meto la torre en 7 gano saca la torre y meto la torre en 6 y si se cansa el caballo puede tener consecuencias también porque puedo llegar a meterme ¿no? está muy jodido ahora el negro sí la verdad que es así 4 caballo de 8 y ahora caballo de 6 esta es la jugada clave esta es la que estaba fuera de los cálculos de Bani Petrosian encuentra otra alternativa otro camino que es molestar por favor fíjate que el negro solo hace jugadas de defensa como que espera ¿no? sí no le queda mucho más que esperar bueno vamos a introducir otro concepto que dije antes hoy estamos viendo dominación para los que nos están siguiendo en todas las clases yo viste que soy muy ordenado en los temas que voy a dar ahora estamos viendo dominación vimos triangulación vimos un montón de cosas en el ejemplo anterior y ahora viene el concepto de Sussware todos conocen el término que es tratar de dejarlo el otro que no tenga ninguna jugada más allá de las distintas definiciones que no tenga ninguna jugada posible que todavía pierda en este momento Petrocián se da cuenta que el negro va a quedar en Sussware y hace una jugada exquisita no es una jugada de ataque quiero dar una pista si no la decimos porque es complicada no hace ni rey de 5 ni rey de f5 y vos decís bueno ya lo saca como ves que el otro no puede tocar nada porque si sacamos la torre me meto en sexta si sacamos el caballo te puede caer el peón de f6 si sacas al rey me puedo meter entonces mirá la jugadita que hace haciendo exclamación te la dedica nada no tocan ahora tratá de jugar con negras tratá de jugar con negras es lo que estaba viendo no se me ocurre nada caballo de 7 acá está analizado rey f5 y gano porque al rey de 8 e4 llega un momento que está paralizado en cuanto tocas algo perdés y torre de 6 rey f5 y si rey f7 y rey f7 caballo de 8 o torre de 8 torre de 8 también la boca torre de 6 caballo de 6 ¿lo estás viendo? sí 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 lo sigo entonces jugó rey f7 vamos a ver jaque jaque molesto hombre molesto rey caballo f5 sigue dando la vueltita caballo de 6 el otro está para defenderse y ahora torre de 6 va capa blanca acá se hubiera hecho le hubiera aplaudido a Petrocian porque te acordás la frase de capa blanca hay que despejar la ojarasta sí torre de 6 torre por caballo por rey f7 no tiene jugadas no me metí con el rey son rápidos porque está frito caballo sí sí y con el hermoso e3 el negro no tiene ningún tipo de contrajuego exactamente perdón acá me equivoqué acá jugó caballo f5 caballo f5 porque obliga a esta y te vas a reír que este peor decide la partida yo sabía que en algún momento iba a jugar h6 jugate una o me voy para c6 cambiar caballos pierdo automáticamente porque ponen caballo c7 caballo por rey por y me meto en e6 y ahí te caen todos los peones si juego rey e7 me puedo meter por c6 y juego caballo de 8 caballo de 8 y ahí calculo caballo de 6 y no tenés donde moverte después ¿no? sí sí de nuevo aparte acá el comentarista dice que de última en el largo también tiene un e4 o un f3 si necesita hacer una jugada más de sub pero como siempre se pierde la paciencia el negro se cansó dejá de molestarme te está divirtiendo conmigo pero bueno ahora es fácil la voy a pasar rápido ya está ganado la paso rápida porque acá ya no hay matices no hay nada para mirar esto lo ganamos lo ganamos yo lo ganamos todo pregunto que curioso cuando jugó rey e7 no tenía caballo de 5 hack y se va por el db6 a ver espera que voy para atrás a rey f5 no a rey e7 caballo en vez de caballo e4 caballo de 5 hack y cae el db6 ah si si también si si estaba eligió este si 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 está muy bien Alan si eligió esto porque le gustaba más no no está ganado y el otro está tirando si ya está bueno hay más variantes atrás que podría mostrarla pero no tiene mucho sentido yo quería ir acá a la parte estratégica y conceptual no bueno nos van a quedar dos minutitos Alan conclusión de Alan que les pareció todo esto a ver mira yo que no suelo ser un jugador tan estratégico tan conceptual fue como una clase también para mí yo que esta la mayoría la mayoría de los conceptos que me dijiste son para mí nuevos yo no sé pero pero una partida muy interesante muy rica en estrategia y para analizar para seguir analizando porque tiene grandes muy piolas como diría mi generación pero nada unas muy buenas partidas y bueno antes que nos despidamos te comprometo la próxima partida que juegues y vos dirás que algo esto te ha sido lo que ganaste técnicamente una posición que parecía igualada pero que la fuiste trabajando me la mandaste mirá ¿qué te parece? te hago un desafío porque yo sigo lo más prácticamente que yo te invito muchas partidas una y más a los petrocianos como caras de no sé que uno la piensa dale está bien te lo prometo la próxima partida donde ganes así con cremita como dice Pepe Cuenca te la mando dale saludamos a la cámara dale un abrazo genio chau chau un abrazo un abrazo enorme para tu familia gracias dale le mando